Como Kansas City continuó creciendo, el concepto de la ciudad inteligente se está convirtiendo en algo real e importante. Compañías y nuevos talentos quieren venir a desarrollarse a nuestra ciudad. Aparte de convertirse en una ciudad inteligente, se senta en el proyecto del Car Street. Junto con su lanzamiento en unos pocos meses, también Cisco se incorporará con instalaciones de sensores a lo largo de la ruta que costarán alrededor de 15.3 millones de dólares. Otro componente importante es la conectividad, la fibra óptica y la red inalámbrica que hace que todo lo anterior pueda funcionar. Y EEE, una organización internacional de ingeniería, tendrá su taller esta semana para reunir los recursos de ingeniería para el propósito de la construcción de este tipo de ciudades. Kansas City es la única ciudad dentro de los Estados Unidos que está en el evento.